Así lo revela el reciente balance preliminar de las economías de América Latina y el Caribe de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, Cepal. Entre ellos están que Argentina tuvo un déficit fiscal muy grande en los últimos años, es decir que sus gastos fueron mayores a sus ingresos, y un tipo de cambio en continua depreciación. En términos de deuda respecto al tamaño de la economía, deuda barra PIB, el peso de la deuda pasó del 40% en 2010, 1 millones, al 94,6% en 2018, 1 millones, siempre con los datos hasta el tercer trimestre, detalla Esteban Domecq, presidente de INVEC Consultora Económica de Argentina. La brusca devaluación del peso implicó un recorte muy importante del PIB medido en dólares al pasar de 1 millones en 2017, a un PIB del orden de 1 millones en 2018, explica Domecq. Otro de los factores relacionados al aumento de la deuda es la creciente inflación en el país que en 2018 registró un incremento de precios acumulado de 47,7%, la tasa más alta en 27 años y la segunda en la región, tras Venezuela. El informe de Cepal revela que en base a las cifras del tercer trimestre de 2018, la deuda pública bruta en relación con el PIB en América Latina aumentó en 2018 impulsada por Argentina y Brasil. Creo que la deuda engordó demasiado rápido, producto del aumento del déficit fiscal de los años previos, opina Jorge Vasconcelos, investigador jefe del Instituto de Estudios sobre la Realidad Argentina y Latinoamericana, y Eral. Pero en la medida en que el gobierno pueda cumplir con el objetivo de un déficit antes de intereses cercano a cero a partir de 2019 y si la economía vuelve a crecer en los próximos trimestres, la situación va a ser perfectamente manejable, agrega. En este contexto, la actual configuración de políticas económicas, las cuales priorizan exclusivamente la estabilidad nominal, tipo de cambio e inflación, generan más dudas que certezas respecto a la evolución de la deuda argentina, dice. Para Argentina, no había otra opción porque los mercados internacionales, dado el riesgo país, índice que calcula las posibilidades de un país emergente de no cumplir en los pagos de su deuda externa, cobraban una tasa de interés mucho mayor, afirma Esteban Pérez de Cepal. El FMI no solo garantiza el financiamiento de la cuenta corriente, sino también la implementación de políticas económicas que serían imposibles de aplicar sin la presión del FMI, dice Álvarez. A lo que agrega, no parece posible que la administración cambiemos, el partido político de Macri, hubiera sido capaz de aplicar semejante combinación de políticas económicas sin la obligación de cumplir con los compromisos asumidos con el FMI. Por su parte, Jorge Vasconcelos resume que la deuda del fondo sirvió para dos cosas, para cubrir el déficit fiscal y para cancelar deuda con el sector privado. En la medida que la deuda con el sector se esté achicando eso implica que, si además la economía argentina se estabiliza y empieza a tener expectativas de crecimiento, va a ser sencillo para los vencimientos de 2020 en adelante, dice. Para Domecq, la asistencia del FMI funcionó como un puente financiero que tenía como objetivo principal minimizar la turbulencia cambiaria y brindar el soporte financiero para que el país pueda afrontar los compromisos de deuda. La alternativa a la asistencia del FMI hubiera significado mayor salto cambiario, posible espiral inflacionario, aumento de la probabilidad de defaul y contracción económica mucho mayor, en Homera. El fantasma del defaul de 2001, es decir, que Argentina no pueda hacer frente a sus obligaciones de deuda, sigue presente en el imaginario del país. Argentina cuenta con los fondos suficientes para hacer frente a los compromisos de deuda, tanto de capital como de intereses, de los próximos dos años, asegura Domecq. Las elecciones presidenciales de este año y las legislativas en 2021, y los abultados vencimientos con el FMI en 2022-23 imponen la necesidad de una rápida renegociación del acuerdo con el FMI, dice. Por su parte, desde Cepal afirman que siempre pueden haber riesgos, pero hay que ver cuál va a ser la evolución del país, las condiciones externas y cómo puede crecer.